El Conde Amor y Honor Pon carita de bueno ¿Y carita de malo? Ay, Dios mío, dime cómo va este personaje Tú ten problema ahora, te van a agarrar la mansión robando A mí no creo, quién sabe, pasan muchas cosas No, mira, la evolución de Pedro Campos hacia el marqués es algo muy interesante Porque a Pedro Campos le llegó la oportunidad de su vida Es como si te regalaran 100 mil millones de dólares en engotos de verdad Exacto, el heredero Y no fueras por ellos Entonces, ¿qué pasa con Pedro Campos? El muchacho es un muchacho muy visionario Y que él no acepte un no por respuesta Ay, Dios mío, pero eso lo llevas en la sangre Porque tú vienes una familia un poco fuerte Exacto, no hablemos más nada de eso Pero yo creo que tú me hables de Fernando Colunga ¿Cómo ha sido para ti trabajar con el equipo entero y con este actorazo? Dime Con Fernando Colunga fue una masterclass desde el inicio hasta el final Es un actor de primera Grande estrella de cine, grande estrella de televisión Y sobre todo, pues que te diga, un gran ser humano La verdad es que yo además de aprenderle Lo que es mi oficio, que es mi trabajo La verdad es que como persona, un beso hasta donde esté Ay, claro que sí, él siempre está pendiente de todo Y fíjate que yo estoy pendiente de todo Tú estuviste en El Señor de los Cielos Sabemos que sabes cocinar porque estuviste en Top Chef O sea, tú no te puedes que en dos años tú has conseguido Lo que muchos artistas no han logrado en décadas de carrera Muchas gracias, la verdad es que ha sido a base de grande esfuerzo Del cariño de todos ustedes que nos están viendo en casita Muchas gracias por siempre apoyarnos, por siempre apoyar los proyectos Que hacemos con mucho amor para todos ustedes Y pues claro, para que se lo disfruten Entonces, la verdad es que las bendiciones que me han llegado Las agradezco y las valoro muchísimo Qué bueno, fíjate que también me enteré que tú estás haciendo un casting Agarré Me dijeron que tú estás haciendo un casting porque estás soltero Y estás en búsqueda ¿Eso no es cierto? Chicas, mándenme la información Ahí está el WhatsApp, el DM, el Instagram Bueno, yo les quiero poner a ustedes Para que ustedes vean el producto antes de comprarlo En tu red social Oye, pero tú no dejas nada a la imaginación Jason, ¿qué? ¿Tú vas a un primo a un flip fans? ¿Una cosa así o qué? Ah, bueno, pues es que uno enseña lo que trae Dios mío, yo lo que quiero que tú enseñes Esa pasión Siempre que tú le pones a todo lo que haces Por eso te queremos muchísimo Te seguimos No se pierdan, señores Esta noche a Jason A todo el elenco En el Conde Amor y Honor En estas últimas semanas Culminantes, claro En su casa En Telemundo A las 10, 9 centros